Hola, soy Graciela Morgade, soy profesora en la facultad, fui decana durante seis años y justamente durante ese periodo del decanato impulsamos y concretamos las prácticas socioeducativas territorializadas como parte del currículum, como parte de los planes de estudio a través del formato seminarios optativos. Las prácticas socioeducativas no son meramente, como desde algunas definiciones parecen creer, la aplicación de ciertos conocimientos, no son espacios de voluntarismo dadivoso o de beneficencia. ¿Qué es lo que sí son las prácticas? Creo que si hay una salida popular para la universidad significativa, democratizadora, pasa por estas prácticas, pasa por la extensión universitaria y poder pensarnos como un espacio de construcción y de validación de conocimientos en el que entran diferentes discursos, diferentes miradas, diferentes voces. Y en el equipo que integro, integro un colectivo que es Mariposas Mirabal, trabajamos en temas de saberes vinculados con la ESIC y poder pensar que dentro del currículum puedan entrar no solamente los saberes científicos históricamente validados y por supuesto considerados, que deben ser transmitidos entre generaciones, sino también las voces de otros sujetos. Poder salir de los modos tradicionales de producción del conocimiento universitario no solamente es vital desde un posicionamiento político, sino también epistémico. Es por ello que seguimos pensando, seguimos construyendo y también inventando formas territorializadas de hacer universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!